La participación que tiene usted en esta protesta que están realizando trabajadores, la CTM, una de las principales demandantes, la sección 12, cómo está participando en este movimiento. Bien, apoyando aquí a los compañeros Loyo y a los compañeros CETMIL, los principales involucrados, en este caso, somos todos los otros trabajadores. Muchos trabajadores comentan que esta reforma, esta propuesta nace muerta, porque no tiene futuro. No debe de pasar, no debe de trascender, porque afecta a los intereses de los trabajadores. ¿Qué opina de que Rosario Medellín, la diputada federal, por el cuarto cito, está apoyando? Me parece muy bien, es una reforma que no debe de pasar. Varios, 30 sindicatos participando también en la CTM. Así es, ahí tienes a los compañeros CETMIL, hay varios compañeros de la CTMIL también. ¿Cómo están trabajando, señor, en la sección 12? Bien, bien, vamos bien. Es espacio, pero vamos mucho. Muchas gracias, señor.